Música Que gusto que nos acompañen en un capítulo nuevo de Guerreras Transformas. El día de hoy una mujer nos enseñará que la combinación de la educación con la cultura hará que creemos una sociedad más diversa. Soy Kelly Palacios, vamos a conocerla. Aida Melina Martínez Rebolledo nació en Iguala de la Independencia Guerrero un 23 de octubre de 1976. Es egresada del Centro de Educación Normal CREN. Es maestra en ciencias por la Universidad Autónoma de Guerrero. En el 2010 fue acreedora a una mención honorífica por su labor profesional en la promoción de la lectura. Fue impulsora del primer programa de radio por internet, Conexión Agora, de corte totalmente cultural. Y actualmente es secretaria de Cultura en el gobierno del estado de Guerrero, donde desea demostrar que el desarrollo humano no es posible sin un desarrollo cultural. Le damos la bienvenida al programa a una mujer que nos viene a hablar sobre la importancia de la cultura para las y los guerrerenses. La maestra Aida Melina Martínez Rebolledo, secretaria de Cultura en el estado de Guerrero. Un gusto que nos acompañe. Hola, muy buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por esta gran invitación y la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada para otras mujeres, para todo el público. Y pues gracias también por esta valiosa oportunidad. Nací un 23 de octubre de 1976 en mi hermosa y querida Iguala de la Independencia. Una ciudad cálida, cálida por su clima, cálida por su gente también. Y una ciudad de mucho arraigo histórico también, de mucho comercio. Y bueno, pues mis años, mis primeros años de vida, obviamente los viví ahí, los gocé ahí. Estudié en la escuela primaria estado de Guerrero, posteriormente en la ESP y otra secundaria también, con mucha antigüedad, ya dando el servicio educativo a tanto adolescente que ha cruzado sus aulas. Y pues de ahí al bachillerato José Vasconcelos, porque desde niña yo siempre dije que quería ser maestra. Vengo de padres que son maestros. Y pues de ahí el momento era ya el esperado, ¿no? Estar en el Centro Regional de Educación Normal, allá en el año de 1994, cuando ingreso, y pues bueno, soy de esa generación, de 1994 a 1998, del CREM. Así que soy de formación, soy docente. Bueno, también comentarte que pues yo provengo de una familia de la cultura del esfuerzo. Yo recuerdo muy bien las palabras de mi papá cuando me dijo, bueno, ¿quieres ser maestra? Pues tienes que echarle muchas ganas, tienes que estudiar mucho. Y yo lo tomé a pie juntillas. Yo dije, sí, pues yo aquí estoy para estudiar. Afortunadamente fui el primer lugar de aprovechamiento en mi generación. Y afortunadamente también fui a la primera persona que le llamaron para darle su plaza, porque ahí también se daban por promedio, a los primeros 10, a los primeros 5. Y bueno, pues para mí esas palabras de mi padre quedaron muy grabadas, en que todo esto lo que uno quiere hacer es con esfuerzo. Entonces, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. Y bueno, pues es así como emprendo mi viaje a la docencia. En este mismo andar, pues hemos abordado otras temáticas, como es el tema también cultural que va de la mano con la educación. En el 2010 tuve la oportunidad de asistir como representante del Estado de Guerrero a La Habana, Cuba, al Congreso Internacional de Lectura, donde pudimos compartir cómo es que en ese tiempo serás acusada por la lectura. Tu servidora ha tratado de estar en los lugares, pues ahora sí que más lejanos, más recónditos del Estado, llevando libros. Independientemente de la función que uno tenga es donar un libro. Eso mismo me llevó a ser parte del Comité Nacional de Selección de Libros. Teníamos en nuestras manos la responsabilidad de decir ¿Qué queremos que lean los niños de México? ¿Qué queremos que lean los niños de Guerrero? A un año, apenas en el 2020, recibí un reconocimiento de parte de la exsecretaria, de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Un reconocimiento por mi participación como codiseñadora con muchos maestros más del libro de tercer año de español. Eso también me llevó el gusto por la literatura, por los libros, a gestionar la venida de grandes autores nacionales e internacionales a Iguala, como Francisco Hinojosa, autor de La Peor Señora del Mundo, como Felipe Garrido, integrante de la Real Academia de la Lengua Mexicana, y bueno, como Emilio Lome, que también tiene mucha literatura de niños, mucho trabajo también artístico y periodístico sobre los derechos de los niños. Entonces, el andar tanto en el tema educativo como en el tema cultural nos ha permitido aportar un granito de arena y esos granitos de arena que han quedado para cimentar otros proyectos. Y bueno, pues también hemos estado tocando puertas y tocando piedras para la reconstrucción de nuestra biblioteca de Iguala y que bueno, pues hoy gracias al gobierno de la maestra Evelyn Salgado Pineda, gracias a Cultura Federal, a la licenciada Alejandra Frausto, y a la suma de esfuerzos también con los municipios o con el municipio, es posible pensar ya en que esa biblioteca que quedó inhabilitada desde el 2017, ahora posiblemente vea un nuevo amanecer Iguala. A lo largo y ancho de la vida de uno como mujer se enfrenta con gente que te da la mano, con gente que te ayuda, con gente que te da el hombro, pero también ha habido la otra parte, la otra parte de por qué ella y por qué tiene que ser ella, por qué si yo tengo mejor, a lo mejor currículum que ella, de parte tanto de hombres como de mujeres, que ha sido mínimo, pero yo creo que eso no me ha permitido desertar. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que nos hace diferentes unos a otros, no somos más ni mejores, simplemente cada quien tiene una versión diferente de hacer las cosas. Yo agradezco bastante la confianza que delegó en mí nuestra gobernadora, nuestra primera mujer gobernadora en el estado de Guerrero, de formar parte de este gobierno paritario, porque eso da fe de esa igualdad. Bien lo ha dicho mi gobernadora, aquí no se trata de una pelea de hombres contra mujeres, aquí se trata de caminar juntos, de aliarnos juntos, de hacer esa alianza, de hacer ese equipo. Pero yo recuerdo siempre que tenemos un objetivo en la vida, y digo yo no puedo hacer oído a algo que pueda lastimarme o algo que puede decir esto, sino yo más bien tengo que seguir entregando cada día la mejor versión de mí para dar los resultados que el pueblo de Guerrero espera, que también como persona yo debo de dar y por supuesto no defraudar esa confianza y trasladarlo en una lealtad, en una lealtad contigo misma y por supuesto con la gente que te da la confianza. Yo la verdad, ser secretaria de Cultura en este estado es una gran oportunidad, porque Guerrero es uno de los estados con mayor presencia y riqueza cultural que se puede hablar. La cultura ahora y siempre es parte del desarrollo social de toda comunidad, de toda colectividad. Sin cultura no hay un desarrollo social, porque la cultura es precisamente esa base que nos da el impulso para forjar quienes somos, hacia dónde vamos, cómo queremos ser, cómo podemos de alguna forma sentirnos orgullosos. Alguien diría, ¿y de qué sirve sentirte orgulloso, por ejemplo, de la cultura que tienes en tu estado? Una persona que se siente orgullosa del lugar donde vive, es una persona que no va a quererle hacer el mal a su comunidad, es una persona que va a amar, ama a su familia, pero también va a amar a su patria. Y una persona que ama a su patria, se conduce con principios y con valores que le vayan bien a la patria, que le vayan bien al estado. Entonces, ser secretaria de Cultura no es fácil, no es nada sencillo, es complejo, porque precisamente Guerrero tiene una gran complejidad cultural. Entonces debemos de dar respuesta a toda esa complejidad. Yo me siento con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero también me siento bien arropada, bien cobijada de la mano de mi gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, porque ha demostrado en una y en muchas ocasiones que la cultura es el baluarte con el que se sostiene también este maravilloso estado de Guerrero. Y lo podemos ver, lo podemos ver en los distintos, en las distintas iniciativas culturales que hemos tenido. Uno de ellos son los espacios culturales para la paz. Son 41 espacios diseminados en todo el estado de Guerrero. Son 41 agentes culturales que lo que hacen precisamente en un lapso de cinco meses es ese saber local, es pasar el saber local a nuestras nuevas generaciones. Recuperamos programas que estaban perdidos, como el PECDA, que es un programa de estímulo a la creación artística, porque nos interesa que el desarrollo artístico de cada agente cultural tenga la oportunidad de desarrollar un proyecto. Entonces, ¿qué queremos con eso? Que las diferentes manifestaciones artísticas y culturales se sigan perseverando, se sigan haciendo. Y por eso fue importante rescatar este programa de acciones culturales comunitarias en nuestro estado. Pues qué más, precisamente la publicación de obras literarias que nos permitan sacar ahora nuestras nuevas convocatorias, dándole continuidad también a algunas que ya estaban y que nos permitan seguir siendo ese motor que impulse la creación de obras para los escritores jóvenes. Con eso tratamos de, precisamente, a todos darle una igualdad de condiciones. Aquí se tiene que pasar un proceso que permita ver cuáles son los proyectos prioritarios. Todos son importantes, pero algunos son prioritarios, que se necesita el rescate de danzas que no queremos que se extingan. Y bueno, pues está ahí ya la mano de la Secretaría de Cultura para apoyar a esos grupos dancísticos también, de, pues ahora sí que de gente oriunda de los lugares originarios. Entonces, queremos que la cultura en Guerrero sea una experiencia de vida única, única, que se sienta el orgullo de ser guerrerense, que digamos, a ver, en mi localidad, aquí lo que se hace es un buen guarache y un buen sombrero y esto es internacional. Entonces, si nosotros fortalecemos la identidad local de cada guerrerense, créeme que tenemos toda la potencia y toda la fuerza para también pararnos en cualquier parte del mundo y decir con orgullo, soy de Guerrero. De verdad que agradezco enormemente el apoyo invaluable, el apoyo preciso y sobre todo decidido de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda. Teníamos recintos que estaban olvidados. Un ejemplo de ellos es el Auditorio Sentimientos de la Nación, porque ya está rehabilitado nuevamente. Ya está, estamos a días de que la empresa lo entregue ya rehabilitado. Eso significa tener un espacio público más dedicado para la cultura, para el arte y para actividades artísticas en general. También en las próximas semanas será inaugurada nuevamente Casa Borda, donde nuestra gobernadora también ha tenido a bien empezar la creación de proyecto del Museo de la Plata en Taxco. Entonces eso nos lo decían los amigos, así se llama la Asociación Amigos de Taxco, que habían tocado puertas durante 14 años. Tocan la puerta con la gobernadora, con nuestra gobernadora, y la prueba fue positiva. O sea, adelante, vamos a hacer el trabajo, estamos haciendo en coordinación con Cultura Federal y con la licenciada Alejandra Frausto, que también ha mostrado un interés grande porque en Guerrero haya mucho movimiento cultural. Yo, desde mi corta edad, yo recuerdo que tenía 10 años, conocí mi primer libro, al que nunca, no voy a terminar a lo mejor de leerlo, pero fue la Biblia. Yo conocí a una persona que me presenta y me dice, mira, aquí vas a encontrar historias maravillosas, y ese fue el primer libro que leí, que empecé a leer historias de ciertos personajes bíblicos. Y en todos ellos siempre había tres palabras como en común. Esos personajes tenían fe, esos personajes se esforzaban, y esos personajes tenían una esperanza por cambiar algo. Entonces tenían fe, esfuerzo y esperanza. Yo creo que cuando, desde niña, yo tomo esas palabras, yo digo, esto tiene que servir en mi vida también. El tener fe de que las cosas pueden ser diferentes, pero no cambia nada más con la fe, también tiene que ir el esfuerzo. Entonces es fe, es el esfuerzo, y es la esperanza de que eso va a entregar semillas, que después, como la parábola del sembrador, se van a cosechar. Y lo último, el último ingrediente, pues es el amor al prójimo. Aquí estamos en una etapa que es una revolución de conciencia, donde ya la sociedad en la que vivimos no nos permitimos ya más cosas adversas, como los odios, como el clasismo, como el racismo, como el perjudicar o criticar a otro. Eso debería de acabarse, eso debería de ser un tema del pasado. El tema de hoy es precisamente ese humanismo con el que uno se desempeña, con el que uno gobierna, con el que uno administra. Entonces yo le agregaría a esas tres palabras el amor al prójimo, y de ahí también, ahí también emana todo. Por eso es que el compromiso en este gobierno no nada más es de cumplir una función cada día, no, es agarrar, analizar y decir cómo todo esto se traduce en las palabras que yo te acabo de mencionar. Cómo hacer de mí que hacer como secretaria de Cultura que persista la fe, que persista el esfuerzo, porque debe de haber, la esperanza por lo que estamos haciendo debe de rendir frutos, y si lo haces, amas a tu prójimo porque a él quieres llevarle lo mejor. No quieres llevarle cosas de segunda ni de tercera, quieres llevarle lo mejor para que él tenga esa experiencia de vida a través de los eventos culturales, a través de las convocatorias que hacemos, a través de todo lo que mueve la cultura en el Estado. Y agradecerte a ti, Kelly Palacios, porque más que una entrevista, fue una charla muy amena donde pudimos recrear recuerdos, donde pudimos también trazar un camino hacia dónde vamos también, y porque gracias a este programa que emite el gobierno del Estado nos das la oportunidad también a través de tu conducción de que nuestras historias sean conocidas, reconocidas, no nada más de las mujeres que somos parte de este gobierno del Estado, sino las voces de todas las mujeres. Aquí hay cavidad, hay pluralidad, y sobre todo nos sentimos arropadas, nos sentimos queridas por este programa de Mujeres Transformando. Gracias por la oportunidad, gracias por este espacio, y estoy segura que vienen muchas más historias interesantes, y dignas también de tener una voz aquí, en este programa. Muchísimas gracias. Como dice la canción, Guerrero es una cajita pintada en Olinalá, pero Guerrero también es una cajita pintada de los corazones, de las y los guerrerenses. Yo les pido que amemos nuestra cultura, que participemos en todos los eventos, que esta Secretaría, denominada sí Secretaría de Cultura, pueda invitar, pueda acceder a que todos precisamente formemos parte, sobre todo decirles que, pues esta humilde servidora tiene una historia de vida, una historia de vida que ojalá que ustedes que nos van a estar viendo a través de este video, pueda ser inspiración para otras mujeres. Y yo también fui inspirada a través de la historia de otras mujeres que también dejaron grandes legados. Yo les mando mi cariño, un reconocimiento también al trabajo de todas las mujeres guerrerenses, porque no es fácil caminar en un estado donde es complejo, pero sí lo que puedo decir, que las mujeres, es tiempo de las mujeres, es tiempo de la lucha, de esas conciencias, de esa revolución de conciencias, y es tiempo también de tener un sentido humanitario para cada una de las cosas que hacemos. Si lo hacemos con amor al prójimo, muy seguramente, todo saldrá con un granito de esperanza y saldrá mejor más que nunca. Muchísimas gracias por su atención, espero y disfruten de esta historia de vida. Ha llegado la hora del final. Gracias por acompañarnos hasta el final. Soy Kelly Palacio, los veo en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.